¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Yancea, uno me conoce, te invito a suscribirte, activar la campanita que está acá abajito para que notifique cada que lleguen mis videos, porque el día de hoy vamos a hablar de una reseña del perfume Blue de la línea Arabella, que la verdad me ha llamado mucho la atención y ahorita que ya manejo un poquito más los productos, pues ya me ha llamado mucho la atención. Pues ahora sí, me decidí a pedirle, así que vamos a ver qué tal. La fragancia viene de esta manera, la cajita viene así, viene así, la lucecita, ok, así. Aquí el logotipo de la empresa, los ingredientes y las instrucciones que trae del uso de precauciones y no alcance los niños y todas esas cosas. Perdónenme si hablo un poquito rápido, es que así estoy acostumbrada, lo evitaré, obviamente por ustedes, no todos hablan igual que yo de rápido o me entienden, así que me estoy frenando. Así que bueno, la destapamos de esta manera y viene así, lo sacamos y viene el perfume así, con destellitos. Me gusta cómo se ve, se ve bonito, muy muy bonito de hecho, me gusta. Me agrada el botoncito que tiene acá arriba de seguridad, la tapita igual al tono de lo que es la imagen del empaque, me gusta bastante el estilo que le dieron, de crear el tono, los destellos. De hecho aquí donde dice blue, el detalle como una estrellita. Este perfume se me hace muy a la época navideña, no sé, la imagen como que se me simula muy navideño, entonces yo creo que va más o menos por esas épocas. Ahora sí vamos a ver qué tal huele, vamos a atomizarlo. Yo no estoy muy segura si lo voy a atomizar en mi piel, porque planeo grabar otros videos, pero lo voy a atomizar en la cajita, a ver qué tal huele. Vamos a cubrirlo. Y tiene bastante, tiene buena, al momento de atomizar, tiene bastante, arroja bastante producto. Ok, lo primero que percibo, saben que es un perfume demasiado suave, aparte huele atalcado, sus notas de salidas atalcadito, huele suave, suave, suave. Es, se siente como una nota así entre frutal. Yo le siento como frutos, lo que son, les diría frutos, no son para nada rojos, ni cítricos, son más profundos, son como notas profundas. No sé si le siento olor a... Ay, huele muy bien. En cuanto a lo que es frutal, sí se sienta muy, está muy concentrado el aroma entre una mezcla. O sea, tiene, yo le siento como que es un perfume que tiene al almizcle. Su nota de salida es suave, atalcadito, muy levemente al momento, pero ahorita que está sintiendo un poquito más el olor en la caja, se siente un poco más centrado. Lo que es frutal. Este, yo de hecho este perfume, ya saben que la revela de porcina especifica siempre los aromas en los perfumes. Pero este en sí, yo les puedo decir que es al momento de salida, es un aroma suave, atalcadito. Y cuando se va centrando un poquito más el olor, como siento aquí, ya un poco más centrado, se siente más fuerte el aroma como frutal. Pero son frutos que les puedo decir que yo, yo le siento el olor a... Como tipo... Huele rico. No sé exactamente qué fruta, pero son como tipo zarzamora o algo así, levemente. Sí huele al almizcle. Es un poco... Y le siento como la flor, a una flor, como no sé si estoy bien o estoy mal. A la orquídea le siento un poquito ese tipo de aromas porque lo he sentido en otras fragancias. Pero está muy concentrado el aroma de salida que es así como atalcadito. Y saben a qué perfume me recuerda este bastante, bastante. De hecho, ahorita que lo sentí, se sentía como el perfume de Fuller, el Divine. De todos modos, si no saben cuál es, lo voy a dejar por aquí en la imagen para que vean más o menos el parecido que tiene. Solo que el Blue está más concentrado. Al momento de aplicarlo se siente más, más fuerte, más intensa. Lo que es los frutos que trae. No estoy muy segura, obviamente, del tipo de fruta que se le siente al momento de aplicarlo. De hecho, huele bastante, bastante. Y la flor que contiene, sí se nota al momento ya de concentrarse. Yo le siento olor a orquídea. Las notas de salida son atalcaditas. Entonces, sí, yo creo que es un perfume que recomiendo mayormente en la noche. No te recomiendo aplicarte demasiado porque es muy fuerte al momento. Yo siento que ahorita que ya se centró un poquito más en la tapita. Sí, se siente un poco más fuertecito. Un poquito, un poquito levemente amaderado al momento. Sí, amaderadito también. Entonces, no te recomiendo que te hicies bastante porque puede ser un perfume un poquito empalagoso. Pero huele muy rico, la verdad. Me gustó bastante. Me gusta la imagen, los glitters que trae. Toda la presentación. Y he escuchado buenas referencias de él. Espero usarlo y decirles más adelante qué tal este perfume. Me ha gustado. Y creo que sí entra en mi colección de perfumes porque huele rico. Entonces, sí, me gusta. Le doy más a las temporadas. Este perfume es como para frío, de noche, días lluviosos, donde no hay tanto calor. Este perfume es el ideal. Espero que os haya gustado mi reseña del Blue de Arabella. La verdad me gustó esta fragancia. Valió la pena. Es un perfume también económico. Y que es fácil de adquirir. Y que creo que vale mucho la pena. Así que esperemos que me dure bastante al usarlo. Y espero que os haya gustado el video. Nos estamos viendo en el próximo video. Ya saben que mi casa es su casa, mi canal es su canal. No se me ha olvidado. No crean que se me olvide al iniciar el video. Este, y cualquier duda o sugerencia ya saben que me lo pueden dejar abajito. Yo con gusto los voy a leer cada que yo tenga el tiempo. Siempre los voy a contestar. Y que Dios me lo bendiga siempre, siempre, siempre. Nos estamos viendo en el próximo video. Y les mando muchas bendiciones. Nos vemos. Bye.